Dar consejos de amor, tu tío Mañana vas con esa chica, te acercas a ella y le dices Sigan viendo Tu perro Si te gustó el video te invito a que me sigas Dejes tu like, comparte así el video Para que Youtube nos vaya recomendando Así que nos vemos Bye bye perros Ahí te la lavas Camilo ¡Suscríbete al canal!